Parújata Adonai Eloheinu Melech Haolam Misheng Adole Yashua Hamashiach Abba Habla nos prometo bendito de Rojacodes No queremos oír palabras de hombre Queremos oír tu preciosa voz En el nombre bendito de Yashua Hamashiach Te damos toda la Bá Omen, de Omen Siéntense por favor, hermanos Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Quejilá Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos A visitar la página de internet www.soypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto Porque los tiempos se están acortando El tema del día de hoy es ¿Cómo saber si es uno salvo? ¿Cómo saber si es uno salvo? El verdadero convertido A Yashua HaMashiach Es el que es salvo No debe de ser Según lo pinte O lo exponga una religión O X o Z religión O X o Z grupo denominacional No Si no es lo que diga la Tanaj La Biblia Entonces Muchas veces Les enseñan cosas Que realmente ni están en la Biblia Y muchas veces Los hacen no razonar O más bien Los hacen no razonar Entonces En varias congregaciones Esa es una congregación mesiánica Creemos en Yashua como Mashiach Guardamos la bendita Torah Guardamos el Shabat Guardamos el Shabat Guardamos las fiestas de nuestro Elohim Entramos a todos los pactos Incluyendo la circuncisión física Etcétera Entonces guardamos la bendita Torah Decía yo que en las congregaciones cristianas Les dicen ¿Aceptas a Cristo? Lo voy a decir tal cual Para que quede grabado Si Ya eres salvo No es así Eso no dice la Tanaj Esa es una mentira satánica Y fíjate muy bien Como lo estoy diciendo Amado Como lo estoy diciendo Amado Escucha de esta página de internet Esa es una mentira satánica No es así Porque es una mentira Así que les dicen Bueno tú aceptas a Cristo Como tu Señor y Salvador Etcétera Pero vamos Ni siquiera eso sería posible Porque el que nos debe de aceptar Es Yashua Amashia Que es un nombre correcto Ni siquiera nosotros Debemos de aceptarlo Eso es algo Totalmente erróneo Y de orgullo decir Te acepto Yashua No, no, no Es imposible eso Es una absurdez Es decirle al Eterno Me arrepiento Adolte Shubai Ahorita lo vamos a ver Y entonces Por favor Abacados Padre Santo Acéptame Esa es una señal de humildad Lo primero es una señal de orgullo Hermanos preciosos Ahora El conocimiento Para algunos Dice la palabra Embanece Pero la palabra Mata Y esto tiene que ver Con que muchas personas Creen saber de la Biblia Pero no saben absolutamente nada Y yo no digo Que nosotros seamos perfectos Y también lo he dicho aquí Que tampoco somos los únicos Pero queremos seguir aprendiendo Bien de la bendita Torah Ahora Vamos a analizar Algunas citas bíblicas Algunas citas de la bendita Taná Que nos van a demostrar Si somos salvos O no somos salvos Después voy a dar el tema Aparte de la salvación Pero este tema Es mucho 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 Muy importante Se te pueden seguir Administrando para Shod Y decir Que Moshe Bajó del monte Sinaí Todo eso es real Pero lo importante Es afrontar Al congregante Con sus pecados Y ver si la persona es salva Punto número uno Se es obediente En todo A Elohim Yahweh Se es obediente En todo A Elohim Yahweh No en parte Se es obediente En todo A Elohim Yahweh Ese es el punto número uno Ahora Yahshua HaMashiach No puede estar Con un impío Es decir Con un pecador Entonces La gente Quiere Por así decirlo Aceptar a Yahshua Como su salvador Pero no como su señor Pero eso no es posible Lo hemos ministrado Porque Él debe ser El amo total De nuestras vidas Ahora En este punto Se debe de ser Obediente En todo A Elohim Se debe buscar También la retroalimentación En este punto Entre los Meshihim Entre los congregantes Entre los mesiánicos Porque muchas personas Piensan Bueno yo guardo El Shabbat en mi casa Ahí está demostrando orgullo La persona no quiere aprender Si usted amado Escucha esta página de internet Usted está solo Bueno Entonces usted guarda El Shabbat Ciertamente solo Porque Solo es un decir Yahshua está con usted Bajaco está con usted Pero no tiene usted un roe No tiene usted una congregación Etcétera Para usted no hay pecado Pero hay pecado Para aquel que tiene Una congregación Y se sale Para él Si hay pecado Porque dice el Ataná Que no se deje De congregar la persona Como algunos tienen Por costumbre Ahora De esa forma entonces No está uno Demostrando orgullo Si estamos dentro De la quejilá Y sin causar problemas Desde luego Vamos a A la primera carta De Juan De Yohanan Vamos a la primera carta De Juan Bendito es Yahshua Mashiach Entonces vamos A la primera carta De Juan En el capítulo 3 Y en el verso 24 3 y verso 24 Este tema está siendo Grabado Pero si tú quieres Ir anotando las citas Primero de Juan 3 y verso 24 Dice Cuando todos lo tengan Me dicen un homen Y fuerte Y el que guarda Sus mandamientos Permanece en el Ojin Y el Ojin En el Y en esto sabemos Que el permanece En nosotros Por el Ruajacodes Que nos ha dado A ver todos El 24 Homen Entonces una persona Que no guarda El Shabbat El Ojin No está en él No nos hagamos No nos hagáis Dice En una traducción Porque el que no guarda El Shabbat El que no guarda La Kedushah Etcétera Todos los mandamientos El Ojin No está en él Si se guarda el domingo Como día de adoración El domingo Lo inventó Roma Entonces no es un mandamiento De Hashem Yahweh Es el día de adoración Correcto del Shabbat Porque en seis días Hizo los cielos Y la tierra Y en el séptimo día Reposó Entonces dice el 24 Y el que guarda Sus mandamientos Entre ellos el Shabbat La Kedushah La circuncisión Etcétera Permanece en el Ojin Y el Ojin En él Y en esto sabemos Que él permanece En nosotros Por el Ruajacodes Que nos ha dado Ahora vamos A primera de Juan Capítulo 2 Atrasito Primera de Juan Capítulo 2 Y vamos a leer De el verso 3 Al 6 Cuando tengan Primera de Juan Capítulo 2 Verso 3 Al 6 Me dicen uno Meni fuerte Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mitbots Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mitbots Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él ¿Quién es la verdad? Yashoramashia Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente Verdaderamente El amor de Elohim Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos en él El que dice Que permanece En él Debe andar Como él Anduvo Como Yashoramashia Anduvo A ver todos Del 3 Al 6 Amén Yashoramashia Yashoramashia Nos enseñó Nos enseñó A perdonar Yashoramashia Nos enseñó A dar Yashoramashia Nos enseñó A no hacer negocio Con su palabra Yashoramashia Nos enseñó Todo Entonces tenemos Que andar Como él anduvo El que no anda Como Yashoramashia Anduvo No es algo La salvación Es un tema Es el tema Más importante De toda la Tanaj Es decir Que la Tanaj En sí Es el tema De la salvación Porque todo el tiempo Está hablando El eterno De hacer De Shuvah De arrepentirse De arrepentirse De arrepentirse Este tema Yo sé Que va a causar Polémica En muchos A nivel mundial Pero es la verdad Es la palabra De Elohim Nuestro Elohim Yahweh Ahora No dice La mitad De los mandamientos Sino dice Todos los mandamientos Entonces Hay que guardar Todos los mandamientos Si guardamos Sus mandamientos Dice el Pazuk 3 Y en esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Sus mandamientos Implica todos los mandamientos Cacol Todos los mandamientos Si no guardamos Los mandamientos Entonces la persona No es salva ¿Te das cuenta Cuántos billones Y billones Y billones De personas Están yendo al infierno? Dije billones Por no guardar Los mandamientos Si me amáis Guardar los mandamientos Dijo Yahshua Mashiach ¿Omen? Yohanan 14, 15 Eso ya lo hemos ministrado Si me amáis Guardar mis mandamientos ¿Cuáles son sus mandamientos? La Torah ¿Por qué? Porque él no vino A abolir la Torah Ni los profetas Entonces aquel que escupe La Torah O aquel que no quiere Conocer Torah O aquel que no quiere Nada con la Torah Esa persona no Jamás se salvará Jamás Se salva solamente Aquel que viene A la lojín de Israel Y le obedece Y lo toma como Señor Como Adón Y como Mashiach Como Salvador De otra forma Se va al mismo infierno El tema de la salvación Es el tema Más Importante De todos Antes que el cosmos Que guardador del pacto Pero es que todo eso Del guardador del pacto Va dentro de los mandamientos No vertir en tierra Así que Tenemos que guardar Una vida en Kedushah Pero no caer en neurosis Decir bueno Entonces si no guardo esto Así Perfectamente bien No, no, no Lo que quiere el eterno Es que vivas en Kedushah Conoces el Shabbat Guarda bien el Shabbat Conoces las fiestas Vienen las fiestas Conoces que dice Yahshua HaMashiach Que no miremos Ninguna mujer Con deseo Etcétera, etcétera Para que no adulteremos Entonces nos guardamos En nuestros ojos Y entonces nos vamos A la Shamaim con él Aleluya Somos un remanente Ese es el punto Número uno Se es obediente En todo A Elohim Punto número dos El punto número dos Es Ama El verdadero mesiánico Ama A todas las personas Ama A todas las personas Ama Con el mismo amor De Yahshua HaMashiach Con el mismo amor Con el mismo amor Pero las personas No son así En realidad O muchos que se dicen Mesiánicos Porque no estoy hablando De cristianos Estoy hablando de mesiánicos No son así Ya ministré En el audio De los pastores Kadoshim Para los pastores Kadoshim Que muchos ministran El evangelio Por envidia Esa persona No puede ser salva Se ministra La palabra Para que las personas Se salven Porque no son competencias Aleluya Entonces se ama A todas las personas Ama con el mismo amor De Yahshua HaMashiach Aborrece lo malo Ama lo bueno Y nunca da lo malo A otros Ama No es hipócrita Si no te da tiempo De anotar todo Este tema Está siendo grabado Entonces el amar A todas las personas Pero amar Como Yahshua HaMashiach Lo hizo Aborrece lo malo Ama lo bueno Nunca da lo malo A otros Nunca da lo malo A otros Es una característica Del salvo Y ama No es hipócrita Y ya dijimos Que se vive Como pan matzo Como pan que? Como pan sin levadura Entonces Vamos a abrir Varias citas De la Tanakh Vamos a Primera de Juan Otra vez Capítulo 2 Primera de Juan 2 Nos vamos a estar Moviendo mucho En las cartas De Juan De Yohanan Primera de Juan 2 9 Al 12 Pongan mucha atención Y después te vas a calificar Porque hoy vamos a ver Los 10 puntos Mañana los otros 10 ¿Quién tiene Primera de Juan? Capítulo 2 Verso 9 Al 12 ¿Lo tienen? El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo Es muy importante eso De no ser piedra de tropiezo Voy a hacer un paréntesis aquí Dice ya eso jamás ya Que es necesario Que haya tropiezo Pero hay De aquellos Por los que venga el tropiezo Hay de aquellos Por los que venga el tropiezo Voy a volver a leer Desde el verso 9 El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él No hay tropiezo Es decir No hacemos tropezar a nadie Bendecimos a todos Verso 11 Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque está ciego Vaya Estoy Refiriéndome a esto Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos ¿Estás anotando? Vaya Estás subrayando Si quiera Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Y su nombre Es Yahshua Hamashiah Aleluya Aleluya A ver todos Del 9 al 12 Comen Y eso es lo que ya Ya le ha faltado A vos Escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Os han sido perdonados Por su nombre Su nombre Es Yahshua Hamashiah ¿Cuántos hay acá? Aleluya Bien atentos Dice Fíjense muy bien El 11 Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Las tinieblas Son de Hasatán Y Yahshua Hamashiah Le reprenda Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Eso Tenemos experiencia De mucha gente Que se ha salido De la congregación Porque las tinieblas Le han cegado Los ojos Los mismos Que decían Y esto Va a quedar grabado Para enseñanza De muchos delitos Yahshua Hamashiah Los mismos Que decían No sigas al hombre Están siguiendo al hombre ¿Te das cuenta? Las cegades Los mismos Que decían No sigas a palacios Están cegando Están ciegos Y están siguiendo al hombre Pongan mucha atención Porque lo que voy a decir Es muy delicado Pero pongan mucha atención Y lanzo la palabra Propética En el nombre bendito De Yahshua Hamashiah Esto que acaba de pasar Y que está pasando Es un anticipo Pongan mucha atención De lo que va a pasar Cuando vengan al tinieblas Y el hombre En una revelación El Eterno Haciendo oración Y ayuno Me dijo el Eterno Y sé que es del Eterno Esto es un adelanto Hijo Yo lo permití Porque es un adelanto Lo que va a pasar Cuando vengan al antimachí Alguien que fue Ungido Bendito es Yahweh Es escupido Vituperiado Etcétera Etcétera Viene otro Que ni conocemos Muchas cosas Y la gente lo sigue Así va a pasar Con el antimachíaj Ojo Mucho ojo Amados Mucho ojo Por favor Los ojos bien abiertos Porque esto Que pasó Es un adelanto De lo que va a pasar Con el antimachíaj Tremendo Tremendo Cuando yo recibo Esa revelación Me quedé helado Pero es la verdad Mucho ojo Mucho Mucho Mucha vista Por favor Amados Entonces Dice Yahshua Mashiach Que los que no recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Les es enviar Un poder engañoso Para que se pierdan ¿Es así? Se cegan Se cegan Pero el problema Es que quieren Tirar a otros Pero el que está firme No va a caer El que está firme No cae Ese se mantiene En la roca Y la roca Es Yahshua Mashiach Aleluya Aleluya Ahora Vamos a 1 Juan 4 Verso 7 1 Juan 4 Allá mismo 1 Juan 4 Verso 7 Y verso 8 Recuerda Estamos En que La persona ama El mesiánico ama 1 Juan Capítulo 4 Verso 7 y 8 ¿Lo tienen? Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Elohim Todo aquel que ama Es nacido de Elohim Y conoce a Elohim El que no ama No ha conocido a Elohim Porque Elohim Es amor A ver todos El 7 y el 8 Amén 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 Vamos a ir al verso 16 Y nosotros hemos conocido Y creído El amor que Elohim Tiene para con nosotros Elohim es amor Y el que permanece en amor Permanece en Elohim Y Elohim en él A ver todos El 16 Amén ¿De qué está hablando aquí Yohanan El discípulo El Talmid Amado de Yahshua Amasía Lleno de Ruajacodes Está hablando de amor De amor De amor De amor Eso es lo que tiene Es la característica De un salvo Por eso en esta característica Número 2 Dije Ama No es hipócrita Ama No es hipócrita Y el que ama Sin hipocresía Lógico Es auténtico Es salvo Porque está amando No esperando Ninguna recompensa Aleluya Ama Da Sin esperar Nada Nada Ni las gracias Vamos Nada No esperamos nada Amamos de verdad Bendito es Yahshua Hamashía Ahora ¿Qué es el amor? Vamos a Primera de Corintios Eso ya lo hemos leído En otras ocasiones Primera de Corintios Capítulo 3 Y esas son las características Que tiene El que realmente ama Que no es hipócrita Es una característica Del salvo Primera de Corintios Capítulo 13 Vayan anotando las citas Pero de todas maneras Quiero que después Tengas este disco Porque lo vas a repasar Diez mil veces Amado Amén ¿Quién tiene Primera de Corintios 13? Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Entonces una persona Que está haciendo aquí Shaul Si tengo los dones De Ruajacodes En potencia Pero no tengo amor Nada soy Porque los dones De Ruajacodes Son para el pueblo Para bendición del pueblo No para Orgullo de uno Luego dice El 13 Y si repartiese Todos mis tienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada Me sirve El amor Es sufrido Es benigno El amor No tiene Envidia El amor No es jactancioso No se embanece No hace nada Indebido Esa es una característica Del salvo No hace nada Nada Amados preciosos Nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Esa es la característica Del salvo No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Bendito es Yahshua Comashir Esto no se lo pudo Haber dictado Un humano Sino el Ruajacodes Directamente Entonces ¿Cuál es una de las características Del salvo? Amor Ama a todas las personas No es hipócrita Aleluya Vamos a Romanos 12 Romanos 12 Verso 9 Romanos Esa es la característica Del salvo Tiene amor De veras Aleluya Romanos capítulo 12 Verso 9 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y se gozan ¿Quién tiene Romanos 12? Verso 9 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno A ver 12 9 Fuerte Amen Es la característica Del salvo Recuerda que estamos En el punto número 2 Todavía Vamos a Romanos 13 Allá adelantito Verso 10 Este versículo Todos son de fuego Pero este es de superfuego Quintena Romanos 13 Verso 10 ¿Lo tienen? El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la Torah Es el amor Aleluya A ver todos el 10 Amén Todos fuerte El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la Torah Es el amor Vamos a Juan 13 El Evangelio Por así decirlo Para que se entienda Por los nuevecitos El Brijalashah Muchas veces Algunos critican Le dicen ¿Por qué dice Evangelio? Bueno no acá pues De otras partes Que van aprendiendo Es que si no decimos así Los nuevecitos Como a pleno Si yo digo Vamos al Brijalashah Llega una persona Por primera vez Va a decir ¿Qué es? Hay que tener amor Aleluya ¿Quién tiene Juan 13? Verso 35 ¿Lo tienen? En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros A ver todos el 35 Fuerte Amén Entonces ¿Cuál es la segunda Característica del salvo? Que tiene amor Pero amor Y recuerda lo que es el amor Ya tienes 1 Corintios 13 No hay envidia No es tan ansioso No se enorgullece Todo es Santidad total Que ducha total Para el salvo Para ser salvo Más bien Número 3 Punto número 3 Ahora Pero quiero hacer Una aclaración aquí El amor es Hacia la esposa Hacia el esposo Hacia los hijos Hacia los familiares Hacia los trabajadores Hacia todos Hacia todos Nosotros no maldecimos Porque no somos brujos Somos Bené Israel Hijos de Israel ¿Se entiende? Una persona Que desea El mal De otra No puede ser salva Una persona Escuchen muy bien Amados Para que no vayas a caer Algún día en las guerras del diablo Rependemos Y le echamos fuera El nombre grande Yashogamashí Con todos sus demonios Una persona Que desea el mal Del otro Esa persona no es salva Y voy a ser claro Las personas A nivel mundial Que están deseando Que esta congregación Se haga a pedazos No pueden ser salvas Para acabar Aleluya Ahora Tercera característica Del salvo El salvo Según la Tanaj No ama Las cosas Del mundo Punto Se acabó No ama las cosas No amamos las cosas Del mundo El salvo Según la Torah Según la Tanaj Según la Biblia No ama Las cosas Del mundo No amamos La televisión mundana No amamos Las modas Mundanas No amamos La música mundana Porque todo eso Desagrada A nuestro Elohim Y según la Tanaj Según la Biblia Se vence Al mundo No el mundo Nos vence a nosotros Sino Nosotros Vencemos al mundo Gracias a Yashogamashí Porque hemos nacido De nuevo Aleluya Es una persona Que la vence El mundo Que la vence En las modas Que Dice que muy mesiánicas Y se salen de acá Y luego Pantalones Y minipadas Esa persona Nunca fue salva Entonces Vamos a Primera de Juan Amados Otra vez Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 2 Verso 15 Primera de Juan Capítulo 2 Verso 15 Y el verso 17 Vamos a ir leyendo Yo lo voy a leer Amados Primera de Juan De Yohanan Capítulo 2 Verso 15 ¿Lo tienen? No améis al mundo No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Abba Del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad Del Ojim Permanece para siempre Es decir que es salvo Esa persona Es salva esa persona A ver todos El 15 El 16 Y el 17 Amados Por favor Amén Amén Ahora tú Hoy en la noche O mañana Te vas a ir calificando Te vas a decir No, ando mal en esto Voy a corregir esto Ando mal en esto Voy a corregir esto Aleluya Vamos a la cuarta Característica Del salvo bíblico Del salvo Según la Tanaj Hace Tratos Justos Hace Tratos Justos El verdadero salvo Hace Tratos Justos A ver Repite lo que acabo de decir Por favor Amado Amén Aquí yo he grabado Muchas veces Que el verdadero salvo No hace Tracalerías Pero en otros países No saben lo que es ser Tracalero Amado Hermano Aj Ajot Hermana Que ustedes nos escuchan En otros países A través de esta página De internet Tracalería Tracalería para acá México lo conocemos Como fraude Aquel que engaña Para hacerse del dinero Del otro Etcétera 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 Sea una casa Un coche Propiedades Dinero en efectivo Etcétera 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 No hace Fraudes Regresa Lo prestado Paga Sus deudas A tiempo Cobra Lo justo Por sus servicios Su vida Está En Orden Y hago un paréntesis Yashu HaMashiach No condenó Los impuestos Hay que pagar Los impuestos Voy a volver a repetir Paga lo que consume No hace Fraudes Regresa Lo prestado Paga sus deudas A tiempo Cobra Lo justo Por sus servicios Su vida Está en orden Esa es la característica Del salvo Hace Tratos Justos Ahora tú Pregúntate ¿Estás haciendo Tratos Justos? Te prestaron X cantidad De dinero ¿Ya la pagaste? Eso es en general Por favor Te hicieron No favor Porque los favores No se cobran Pero se corresponden Es algo que aprendí De mi padre De acá de la tierra Cuando él me decía Los favores No se cobran Se corresponden Hijo Aprende uno De los viejos Aleluya Entonces ciertamente Un favor Como lo pagamos Pero hay que ser Correspondidos Con las personas O corresponder a las personas Vamos a primera Primera de Juan Recuerda que nos vamos a estar Moviendo en la casa De Yohanán Primera de Yohanán Capítulo 2 Verso 29 ¿Quién tiene Primera de Juan? De Yohanán Capítulo 2 Verso 29 Si sabéis que él es justo Sabéis también que todo El que hace justicia Es nacido de él A ver todos El 29 Amén Entonces hay un versículo Que no entienden bien No entienden bien Los cristianos Y lo decimos con amor Porque queremos Que los cristianos Conozcan la verdad Que la verdad Es Yahshua Jamás Y su bendita Torá Cuando dice No hay salvo Ni alguno Uno Después voy a explicar A qué es Verso 30 Ese Pazuk No hay salvo Ni uno No hay justo Perdón Ni uno Perdón No hay justo Ni a un uno O uno Dice una traducción No No si hay justos Porque si no No diría en Santiago 5.19 Jacob 5.19 No diría la oración Del justo Puede mucho Tampoco diría En el Salmo 37 Verso 25 Si no mal recuerdo Porque No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Entonces si hay justos Si hay justos Una cosa es ser justificado Por la sangre de Mashiach Yashua Y si es uno justificado Por la sangre de Mashiach Yashua Es porque uno cumple Todos los mandamientos Si no No puede ser uno justificado Por la sangre de Mashiach Yashua Entonces Una de las características Del salvo Es que hace Tratos justos No debe Ni 50 centavos Vamos Si sabéis Que Él es justo O sea Yashua Mashiach Elohim Saber también Que todo El que hace justicia Es nacido De él Entonces Si él es justo Yo tengo que ser justo Y si yo soy justo Entonces yo tengo comunión Con él Con el creador Con el que todo lo puede Yashua Yashua Es su nombre Entonces yo abro la boca Y no porque yo sea bueno Sino porque él es bueno Pero yo tengo que ser justo Entonces él Responde Las oraciones Se va entendiendo Cómo funciona El reino de los cielos El Mahuj El Mahuj Shemaim Aleluya Aleluya Anotaste bien El número 4 La característica del salvo Hace tratos justos Hace tratos que Ahora vas a ser totalmente justo Con todos tus tratos Todo Absolutamente Todo Número 5 Característica del salvo No practica el pecado No practica el pecado Ahora El mesiánico puro Puro Verdadero Salvo Justificado por la sangre De Mashiach Yashua Puede ser Tentado por Satanás Y a eso que a Mesías le reprenda Puede ser tentado Pero eso no es pecado El ser tentado El caer Es pecado Si se entiende Y a eso que a Mesías Fue tentado en el desierto De Gishimón En el desierto Y a eso que a Mesías Fue tentado por el diablo En el desierto Él no cayó Aleluya Ahora Y a eso que a Mesías Le dijo a sus talmidín Oren Para que no caigan En tentación No caigan En pecado Pero la tentación Siempre la va a haber Y se va a acabar Hasta que nos moramos O hasta que ya Es que a Mesías Venga por nosotros Aleluya ¿Se escucha? Entonces Otra característica Del salvo No practica El pecado No practica El pecado El salvo Verdadero Según la Tanaj Ama mucho A Yashua Hamashia Y por lo tanto No peca Porque ama Extremadamente A Yashua Amamos extremadamente A Yashua Hamashia Entonces no pecamos Es un amor De fuego Amado Entonces no se pega Ahora por favor Sobre lo que yo acabo de decir De hace tratos justos Hace un momento Para que no te vayas a ir Aquí Mal Una cosa Es el crédito El crédito Y otra cosa Es que te hayan prestado Dinero No lo quieras pagar Ya dije que si se saca Una televisión Acrédito Eso no es pecado Porque es acrédito Pero si se te prestaron Si esto Si el otro Y no pagas Eso si es pecado ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Volviendo al punto Número 5 De que no se practica No practica No practicamos El pecado Decía yo Que amamos mucho A Yashua Hamashia Que no pecamos Ahora Esta persona Crece en la perfección Y cree En la perfección De los Kadoshim Cree En la perfección De los Kadoshim Porque está en la Tanaj Él cree Que hay que perfeccionarse El que sea santo Santifíquese más Dice la Tanaj ¿Omen? Ahora ¿Por qué Cree Todo esto? Porque está en la Tanaj Y es un mandato divino Entonces Muchos critican La santidad La Kedushay La perfección De los Kadoshim De los santos Pero hay que recordarles Vuelvo a repetir Que es un mandato divino Vamos a 1ª de Juan De Yohanan Capítulo 3 Verso 6 Ahí lo tienes 1ª de Juan 1ª de Yohanan Capítulo 3 Verso 6 ¿Quién tiene 1ª de Yohanan Verso 6? Todo aquel que permanece En Él No peca Todo aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido A ver 2ª del 6 ¿Omen? Todo aquel que permanece En Él No peca Entonces Todo aquel que permanece Que permanecemos En Yahshua No pecamos Todo aquel que peca No le ha visto No le conoce No sabe quién es Él Vamos al verso 9 Ahí mismo 1ª de Yohanan 3ª 9 Todo aquel que es nacido De Elohim No practica El pecado Porque la simiente De Elohim Permanece en Él Y no puede pecar Porque es nacido De Elohim Aleluya A ver el verso 9 ¿Omen? Te voy a decir Te voy a decir Que hace una persona Que no es salva Una persona Que no es salva Una persona Que no es salva Peca Le pide perdón Al Eterno Peca Le pide perdón Al Eterno Peca Le pide perdón Al Eterno Eso no sirve La persona no es salva Se va a ir al mismo infierno Porque está utilizando La sangre bendita De Yahshua Hamashiah Perdónenme la expresión Como regadera Y dice Báñame con tu sangre bendita Y perdóname Y otra vez peca El asqueroso O la asquerosa Y vuelve otra vez A pecar Perdóname Y otra vez Báñame con tu sangre bendita La sangre bendita De Yahshua Hamashiah Voy a dar un tema especial Sobre la sangre bendita De Yahshua Hamashiah Es lo más perfecto Lo más suplime Porque de ahí Por esa sangre preciosa Somos salvos Tú y yo Obedeciendo la Torah Obedeciendo lo que Él manda Amén Entonces cada vez Una persona dice Báñame con tu sangre bendita Báñame con tu sangre bendita Pido perdón Y otra vez Y peca Esa persona no ¿Por qué no es salva? Porque está practicando el pecado Es como el que practica el deporte El que practica el deporte Va a ir a practicar el deporte Todos los días O si no lunes Miércoles y viernes Para que se entienda Cada tercer día Está practicando Constantemente A eso se refiere aquí En el verso 9 Léelo Mira Cielo con tus ojitos Todo aquel que es nacido de Elohim No practica ¿Se entendió? El pecado Porque la simiente de Elohim Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Elohim Aleluya Ahora vamos a Yo les quiero comentar esto Mira No se justifica el pecado Debido a que tenemos un cuerpo Porque muchos dicen A nivel mundial Dicen Bueno, es que tenemos un cuerpo Y somos carne Y los deseos Y pues No, pues tenemos que pecar No, eso no es cierto La Biblia no dice eso La Tanaj La Torá No dice eso Yashu HaMasía No dice eso Vamos a 1 de Kepas A 1 de Pedro Vamos a 1 de Pedro 4 Es 1 de Pedro 1 de Kepas Capítulo 4 Capítulo 4 Verso 1 Puesto que Mashiach Yashua ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros también Armaos Del mismo pensamiento Pues quien ha padecido En la carne Terminó Con el pecado A ver Todos el 1 Amén Así que Las personas que dicen Bueno, tenemos un cuerpo Y los deseos sexuales Y los ojos No, pues es imposible Palacio está loco No se puede guardar La santidad La querucha Aquí está que sí Porque Yashua se despojó De todo su esplendor De toda su gloria Para que se entienda Él bajó Se despojó Bajó Y con la carne Pagó por sus pecados Y por los míos No sé si me doy Dando a entender Con la carne Él no pecó Él es perfecto Entonces dice Puesto que Mashiach Yashua ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros también Armaos Del mismo pensamiento O sea No peques Con la carne Pues quien ha padecido En la carne Terminó con el pecado Y si terminó con el pecado Aleluya Entonces nosotros gozamos De la brecha Que Él abrió Bendito es Él Anda por el camino De la Kedushah Y tendrás Shalom amado Tendrás mucha shalom Y serás prosperado En todo lo que hagas Aleluya Esa es otra característica Del salvo No practica el pecado Vamos con la número 6 Una característica Del salvo No es influenciado Por el mundo No es influenciado Por el mundo Para nada Nos influencia el mundo El mundo que ruede Que salen modas Que bueno Ahí se hagan bolas Perdóname la expresión Nosotros no seguimos Estas modas Del diablo Las mujeres Se vistan recatadamente Aquí y allá afuera Aleluya Aleluya No somos influenciados Por el mundo Mira En esta semana Me encontré Muchas hermanas Y oíste bien Muchas No dije una Muchas Sin mi pajata Casadas ¿Por qué aquí Israelitas Allá goín Entonces quiere decir Que las raíces No has entendido Lo que es Yo no voy a negar Allá Si ahorita Estás negándolo Imagínate cuando se ponga La tribulación en pleno Vas a ser el primero En ser aguillotinado ¿No? El eterno reprenda eso ¿No? Entonces ¿Cómo es posible Que me encuentre yo Mujeres Que son de esta quejilá Allá en la calle Sin mi pajata Sin la cubierta De la cabeza Porque es casada Y muchas No tienes que O si te avergüenzas Entonces es tu problema Pero no Tenemos que avergonzar Yo ando ¿Cómo me quito la barba? ¿Tengo un pañuelo o qué? Traigo mi chichit Ando con la quita Ando con un sombrero Por el sol ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A ellos les da vergüenza Estar con sus calaveras Y todo eso? ¿Y a ti por qué te da vergüenza? Porque si te da vergüenza Por eso te escondes Porque cuando voy en la calle Estas pasan al otro lado Que no me vea el roe Qué tremendo Está viendo el ojín No quiere decir Que no se ha entendido ¿Te das cuenta Que es tan lejos Estás de la salvación? Tenemos que entender Qué es la salvación No nos influencia el mundo ¿Qué me importa a mí Que el mundo me critique Por ser Descendiente de judíos Aunque nací en México ¿Qué te importa a ti Ser descendiente de judíos? A ti Que te critiquen por eso ¿Qué te importa? ¿O te importa? ¿Te importa la opinión De un guadalupano Juquilero Que adore a la muerte? ¿Te importa su opinión? ¿O te importa la de Yahweh? ¿Qué te importa? Entonces Comportémonos Como lo que Decimos que somos ¿No? Aleluya A mí no me deben Influenciar el mundo Yo debo de influenciar Al mundo Con la Torah Aleluya Mira Escucha bien El mundo Ha influenciado A las iglesias cristianas Por eso hay Rock cristiano Mariachi cristiano Merengue cristiano Discoteques cristianas El mundo influenció Aquí no Aquí nosotros Debemos de influenciar Al mundo Con la bendita Torah de Yahweh ¿Y cómo? ¿Siendo hipócritas? No Siendo genuinos Auténticos Aleluya Ahora Vamos a 1ª de Yohanan 5 1ª de Yohanan 5 Verso 4 1ª de Juan 5 Verso 4 ¿Quién lo tiene? ¿Cuál se lo tiene? ¿Quién tiene 1ª de Juan? Capítulo 5 ¿No se oye? Verso 4 Porque todo lo Porque todo lo que es nacido De loquín Vence al mundo Amado Ahí está Y esta es la victoria Por eso luego te quejas De que te va mal Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Ay no Pero voy a salir a la calle Qué ridícula Me veo con el paroje Y con la MIPA ¿Qué va a decir la gente? Que te digan loca ¿Qué te importa? Mira Yo me pongo a pensar A Yashua Jamashia Le jalaron su barba Y duele muy feo Que se le jara la barba Lo golpearon Nosotros no nos han hecho nada Entonces realmente Dice aquí Porque todo lo Todo lo que es nacido De loquín Vence al mundo No al mundo Te vence a ti Por favor Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe A ver todos el cuatro Fuerte Amén Pero si tú piensas todavía Como esto Ay ¿Qué van a decir? Tu fe es de azúcar Te voy a dar un tema Sobre lo que es fe de azúcar Cualquier cosa Te desborona Así ya No sirvió para nada Cinco años de ministra Son seis años de Torah Mira Aleluya Te de azúcar La gente se hace Pinole Con cualquier cosa Un diablo Le tira un dardazo Y se cae Chulada ¿no? Porque todo lo que es nacido De loquín Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe A ver todos otra vez El cuatro Comen Ahora ¿Cuál fe? La respuesta está en el verso cinco ¿Quién es el que vence al mundo Sino el que cree que Yahshua Es el hijo de loquín A ver todos el cinco Amén Entonces Creyendo en Yahshua Jamashíaz Yo influencio al mundo Con la Torah Porque Somos un cuerpo El cuerpo de Mashiach ¿Omen? ¿No se oye? ¿Omen? ¿Somos el cuerpo de Mashiach? Entonces estás diciendo Muchos dicen No, si yo pertenezco A la congregación Gozo y Paz Ya estamos abriendo Congregaciones en todo el mundo Está bien, que bueno Porque eres el cuerpo Si eres santo Pues si te da vergüenza Utilizar la milpajá ¿Tú crees que estás dentro De ese cuerpo? ¿O tú varón Si te da vergüenza Traer los cipsib en la calle? Tú no estás en la lista Porque te avergüenzas La Kejila es de Yahshua Jamashíaz No es del doctor Palacios Y somos un cuerpo Y sí se están abriendo Muchas Kejilot Gracias a Yahshua Aleluya Pero es importante La intercesión de los Jadoshim Pero no No de los hipócritas No de los hipócritas Esas oraciones No son escuchadas No son escuchadas Ahora Vamos a primera Ahí mismo Primera de Juan Primera de Yohanan Cinco verso dieciocho Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Elohim No practica el pecado Volvemos A lo de practica Pues aquel Que fue engendrado Por Elohim Le guarda Y el maligno No le toca A ver el dieciocho Amén Así que sabemos Que todo aquel Que ha nacido de Elohim Dice la palabra No practica el pecado No practicamos el pecado Aborrecemos el pecado Nos da asco el pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Elohim Le guarda Y el maligno No le toca Aleluya Quiero compartirte Una experiencia personal Si lo quieres creer Créelo Si no Te respeto A mi me da Náusea el pecado Asco Físico No espiritual Asco Náusea Náusea Me causa el pecado Entonces bendito Es el eterno Que me da asco El pecado Repugnancia El pecado No soporto El pecado Yo quiero Compartirte eso Para que tú Tengas el mismo Sentir Que te dé asco El pecado Aleluya Que así te salves Amén Así que entonces El diablo Lo que va a hacer Es tentar Pero no lo vence Para pecar A todos Nos va a tentar Pero no nos va a tocar A los que aborrecemos El pecado Aquí está claro No el diablo No le puede hacer nada Yo sujeto a los demonios Los he hecho fuera En nombre de Yahshua Jamásiel No, no es cierto No es cierto En cuanto se tienen abiertas Muchas puertas Para que Satán Yahshua jamásiel Le reprenda Pero si realmente La persona ama a Yahshua Le teme a Yahshua Se guarda en santidad El diablo Lo podrá tentar Pero no lo va a hacer Caer Se mantienen Que duchá Escucha lo que voy a decir Y quiero que quede grabado Cuando yo veo Jovencito Muchas mujeres Y lo voy a decir Tal cual Se desnudaban Delante de mí Para hacerme caer Y lo voy a decir Con toda humildad Bendito es Yahshua jamásiel Que ninguna de esas Viejas prostitutas Me hizo caer ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Quién entiende? Entonces sí se puede ¿Verdad? Ahora Si tú pecaste Si tú pecaste Ya el Eterno te perdonó Ahora vivir en Kedusha 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 Y tenle asco al pecado ¡Aleluya! Porque todo eso Es para los cerdos amados Y tú eres hijo del Eterno ¿Amén? Número que sigue Número 7 Bendito es el Eterno El número 7 Es la cita Que te acabo de dar Pero quiero explicarlo En esta forma Anótalo El número 7 El que es nacido De lo fin El maligno No lo toca Ahora ya vimos La Biblia La Tanakh La cita Pero vamos a ver En qué consiste El que es nacido De lo fin El maligno No lo toca Si se puede Vivir en santidad Pero es que El mundo Nos considera Locos O raros Tremendo El que es nacido De lo fin El maligno No lo toca No lo toca Pues la gente Le echa la culpa Al diablo De todo Pero Nosotros Sabemos que elegir La gente El diablo El diablo Todo el diablo No lo toca No 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 Tenemos libre albedrío Eso ya lo ministré En el tema del cosmos Tenemos libre albedrío Claro que sí El eterno Nos da libre albedrío Nos da elegir Desde la bendita Torah Aquí tienes la vida O la muerte Tú eliges Aleluya Entonces yo te aconsejo Que como se están poniendo Las cosas Elijamos la vida Nosotros sabemos perfectamente Que elegir Escucha muy bien Y anótalo El que es salvo No le hace caso A las insinuaciones Del diablo El que es salvo No le hace caso A los chismes No le hace caso A todo eso El que es salvo No le hace caso A las insinuaciones Del diablo Entonces si quieres Esto es como si fuera Una especie de test Que no es un test psicológico Sino es un test espiritual Y ahí Cuando una persona Hace esto Un congregante Hace esto Hace el otro Hace esto Basado a la Biblia No lo que diga yo Porque yo no soy juez El juez es Yashua Hamashia Pero basado a la Tanakh Yo sé si esa persona Es salva o no Aunque tome de Pesaj Si me doy a entender Porque piensan No, el pastor Lo bailamos Si Pero a Yahweh no Entonces cada vez Que pasa una persona Es que esto Es que le hice caso A los chismes Es que le hice caso Un salvo No hace Escucha bien Que te quede bien grabado Barón, bien hermano Estoy ministrando así Porque te amo Quiero que nos saludemos En el Shamaín Aleluya El que es salvo No le hace caso A las insinuaciones Del diablo Además que la gente Prefiere la mentira Y eso ya lo ministré Ahora Veintiún días Daniel El profeta Estuvo orando Y había también Una lucha En los aires Recuerdas Entonces por eso Hacemos Nosotros hacemos Tefilá Abacados Limpia nuestro territorio Tanto en la tierra En la Arach Como en los Shamaín En los cielos Porque hay a veces Respuestas que pudieran tardar Es una lucha Es una guerra Imagínate con las manos sucias De pecado Como se está Haciendo guerra espiritual O como vamos a hacer Guerra espiritual Si hacemos caso A las insinuaciones Del diablo El salvo bíblico No le hace caso A las insinuaciones Del diablo Entonces Se viene un mensajito De pornografía En internet Tú crees que eso Venga del Raja Codes Por favor Tú sabes que es el diablo Y tú sabes que lo tienes Que lanzarte Inmediatamente Fuera En el hombre grande Yashu HaMashiach Pero si prendes La computadora Para ver esa asquerosidad Le haces caso A las insinuaciones Del diablo No eres salvo Estás Estás escuchando La voz del diablo Y le estás obedeciendo A Hasatán Yashu HaMashiach Le reprenda No estás obedeciendo A la voz del Ojín El Ojín te va a decir Abre la Tanah Ora Ayuna Intercede Ve a aclamar Ve a administrar Las almas Eso te va a administrar Yashu HaMashiach No te va a administrar Otra cosa Aleluya Número 8 El verdadero salvo No vive para sí mismo Sino para Yashu HaMashiach Aunque tenga su trabajo secular El verdadero salvo No vive para sí mismo Sino para Yashu HaMashiach Y ponle bien grandote Pero bien grandote Tú que tienes ministerio No es egoísta Una persona que no es egoísta Da de su tiempo Que hay que venir a barrerse Bien a barrer Que vamos a hacer El aseo de la escuelita Viene a hacer El aseo de la escuelita No es egoísta Da Se da Porque él vive Para Yashu HaMashiach No para No para él Sirve a Elohim Yahweh No se sirve De Elohim Yahweh Voy a volver a repetir Sirve a Elohim Yahweh No se sirve De Elohim Yahweh Porque eso es ser Por Diosero Por Diosero Si se entiende la palabra Entonces por eso hay tantas páginas Disque mesiánicas Que dicen Le mandamos esos estudios Si usted Manda tanto dinero Eso es ser Por Diosero Amado Eso es ser Por Diosero Se tiene que vivir Trabajando Y por fe Desde luego Pero todo lo que es Te mando este estudio Pero mándame dinero Eso es ser Por Diosero Por Dios O sea Está viviendo A través de Elohim Nosotros vivimos Directamente De Elohim Trabajando duro Aleluya Se va entendiendo Yo sé que este Este tema va a causar Mucho revuelo Pero me importa Un bledo Lo importante es que llegue El mensaje Y la gente se salve Porque lo más grave Es la salvación Lo más importante Perdón Ahora vamos a Segunda de Corintios Por favor Amados Segunda de Corintios Aleluya Ni con ministraciones Más fuertes Se arrepintieron Muchos que ya no están Ni con ministraciones Más fuertes Están cegados ya Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 14 ¿Quién tiene Segunda de Corintios? Aleluya Capítulo 5 Verso 14 ¿Lo tienen? Porque el amor De Yahshua Mashiach Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron A ver todos El 14 Amén A ver Todos murieron Que físicamente No Porque el 15 Dice Y por Y por todos Murió Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Aleluya A ver todos El 14 El 15 Bien fuerte Amados Amén Y de eso Tú has vivido Muchas cosas Los pastores Que se idolatran Que El ego Que le den Mucho dinero Al pastor Para que ande Con lujos Van al infierno Amado No tienen otro camino No se van a salvar Así La salvación Es otra cosa Dice el 14 Porque el amor De Mashiach Yashua Nos constriñe Pensando esto O sea Nos da Nos da Compunción Compunción O sea Dolor Que si uno murió Por todos Luego todos murieron ¿A qué? Al pecado Todos murieron Al pecado ¿Se entiende? Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Entonces nosotros Vivimos para Yahshua Amasíah No Se abrió Esta congregación Para hacer dinero Otros Abren congregaciones Para hacer dinero Y visitan las almas Para ver Cuánto le pueden sacar A este de diezmo Y de ofrenda Aquí no se hace eso Amado Aquí no No se abrió La congregación Con esa finalidad La perspectiva Lo que La meta De lo que el Eterno Puso en mi corazón Es abrir la congregación Y ministrar fuerte Contra el pecado Como ahora Para que la gente Reaccione Y se salve Gracias a Yahshua Amasíah Y el que hace la obra No es el doctor Palacios El rey Palacios En el Raja Codis Aleluya Entonces Se habla El Raja Codis Por su inmensa Raje Hace su obra Por Raje Nada más Porque no lo merecemos Entonces la gente dice Pero como es posible Que yo sea tan desagradecido Con el Ojim Siente dolor Y entonces vive Para Yahshua Amasíah Aleluya Amén Bendito es el Ahora Vamos por favor A primera de Les voy a decir Vamos a Gálatas 2 Verso 20 Esta cita Ya se la sabes Muchos ya se la saben Gálatas 2 Verso 20 Gálatas 2 Verso 20 Voy a hacer una aclaración Antes que leamos Gálatas 2 Verso 20 Si tú pediste Prestado A una casa A una Una Casa de esas Arrendado Ahora ¿Cómo le llaman? Bueno Eso no es pecado Ponte a trabajar Y paga Lo que Tú debes Si tú pediste Prestado En el banco Ponte a trabajar Y paga Lo que debes Y se acabó Si se entiende El pecado Es deber Y no Querer pagar Eso ya lo he ministrado Porque dice No debáis A nadie Nada ¿Cómo dice? Nada Entonces no nada más Es en lo económico Pero Si tú pediste Dinero En una casa De esas De X Nombre O en el banco Y Estás endrogado Perdóname la expresión Entonces No, trabaja Y paga Y vamos a suponer Que en este De llamar El eterno Y eres K2 Te vas al cielo Te vas a los Shemaín El problema No es eso El problema Es de ver Y no querer pagar Y esconderse De la gente Qué hipócritas No me estoy refiriendo A ti Ahora Si te cabe el saco Póntelo bien Y arrepiéntete Porque por cien Pesos Te das a conocer Qué tremendo ¿No? Y muy K2 Y muy Israelitas ¿Cómo es eso? Hay que ser Limpios Amados Hace Tratos Justos Hace Tratos Justos ¿Sí quedó? Aleluya Aleluya Galatas 2.20 ¿Lo tienen? ¿Quién tiene Galatas 2.20? Galatas 2.20 Con Mashiach Yashua Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Mashiach En mí Yashua Y lo que ahora vivo En la carne En la carne Aleluya Lo vivo en la fe Del hijo del ojín El cual me amó Entonces valoro Lo que él me amó Lo que él me ama Y se entregó A sí mismo por mí A ver todos El 20 Fuerte Amén ¿Qué característica Entonces tienen Este número 8 Que no vive Para sí mismo Sino para Mashiach No es egoísta El salvo Se niega A sí mismo No es ególatra Tienes el tema Del ego En el cosmos Y tienes el tema Del orgullo En temas generales Entonces el salvo Se niega a sí mismo Vive para el ojín Yahweh Para el prójimo Y al último Para él Fíjate muy bien El orden Por eso yo me doy cuenta Cómo se manejan Aquí los ministerios Y tengo juntas Con los líderes De los ministerios Fíjate muy bien El orden que dije El salvo Se niega a sí mismo Para empezar Se niega a sí mismo Ya no vivimos nosotros Vivimos para el ojín Número 1 2 Vivimos para el prójimo 3 Al último Somos nosotros Esa es una característica Del salvo amado El que dice No, espérame tantito No, no, no ¿Quieres que ore por ti? No, espérame tantito Déjame comerme Mis chilaquiles Y después oro por ti Está bien A lo mejor el roi Ya está cansado Yo no digo que no Etcétera, etcétera Pero vamos El que realmente ama Las almas Da eso y el extra Ama el ojín Después al prójimo Y al último a él Ese es algo Que la gente Que está ciega No ve En los siervos Del ojín Kadoshin A nivel mundial Entonces Pero aunque tú No seas roi Tú lo tienes que tener Primero Te niegas a ti mismo Repite conmigo Primero Me niego a mí mismo Aunque soy como Pionasmo Amo a el ojín Sirgo a el ojín Sirgo a mi prójimo Porque amo a mi prójimo Y al último Estoy yo Esa es la característica Del salvo Si alguien no tiene eso Está perdido Eso va a ir al infierno Así Millones De gente Que se dicen mesiánicas Van a amanecer En el infierno Porque piensan Así Pero De esa forma No se salva uno Satanás dice Que nos debemos de negar Ya no vivo yo Más Mashiach Yashua Vive en mí Entonces El salvo Se niega a sí mismo Decía yo Pero como Fíjate muy bien Pongan mucha atención Amados Como Se niega a sí mismo Se sirve al ojín Primero Se sirve a los hermanos Y después Al último Uno Hay algo Que aquí El eterno Mueve su mano Poderosa Y hace algo Precioso Se extiende El maljuz El salvo Gracias a Yashua Extiende El reino De los cielos Anótalo Te va a servir El salvo Hace que se extienda El reino De los jim Aquí en la tierra Aleluya Eso lo tienes Que tener Amado Si no No eres salvo Se sirve al ojín Se sirve a los hermanos Y todo es por amor Ya dijimos que es una de las características del salvo Y entonces Al último uno Y entonces Se extiende El reino De los cielos Aleluya Bendito es Yashua Amasía Amén Amén Si no tienes esta característica No eres salvo No te vais a engañar Ahora tú vas a decir Pero yo no soy roe Yo no sé evangelizar Yo no sé predicar Pero sabes orar Tienes tiempo para orar Y para interceder Por millones de almas Y deja la ministración A los que saben ministrar Y se acabó Pero intercede Clama Ayuna Póstrate Y entonces Se extiende El reino De los cielos Y aunque no sepas predicar El eterno Te lo toma en cuenta Reparte discos Reparte tarjetas Tehuacán Va a ser una de las ciudades Más juzgadas A nivel mundial ¿Sabías que había Un ministerio En los hospitales? Y van hermanas Con comida Física Pero la comida espiritual Primero Aleluya Y se iba Hasta que Un momento Que el eterno Me dijo Ya no las mandes No quieren nada de mi ¿Sabías que había Un ministerio Donde los hermanos Se subían A los camiones urbanos? Llegó un momento Que el eterno Me dijo Ya no los mandes No quieren nada de mi Tremendo Y yo lloraba Yo fui al radio Muchas veces Deja ir al radio Si el eterno Me mueve a mandar al radio Vuelvo a ir al radio Pero yo sacudí mis pies Porque así lo marca Ya su hija Entonces Realmente Se han tenido Muchos ministerios Que tú como nuevecito Y no te juzgo No conociste Pero se ha trabajado duro Para la gloria del eterno ¿Por qué? Porque nos negamos Amamos a Elohim Servimos a Elohim Amamos al prójimo Le servimos al prójimo Y después nosotros Y entonces El eterno Extiende el reino ¿Tú crees que estás aquí Por casualidad? No Estás aquí Porque Ya sólo permitió Él puso en el corazón De nosotros De nosotros De algunos Estar orando Y ayunando Para que llegaras Y ya estás acá Ahora de tonto Te sales ¿Verdad? Porque hay gente tonta También Estás vieja Bendito es el eterno Aleluya Otra característica Del salvo Bueno Realmente En este punto Número ocho Yo no quiero pasar Su herencia Es Yashua HaMashiach Porque todos somos Kuanim Escucha muy bien Pongan atención Dice en la Torah Que la herencia De los levitas Ellos no tenían tierra ¿Estoy bien? Ellos no tuvieron tierra La herencia Era Elohim Entonces Aunque el eterno Bendito es un hombre Por mi trabajo Secular De tantos años Bendito es el Me ha dado Lo que me ha dado Yo sé Que Yo soy herencia De el O sea que Mi herencia Es el Que yo No me interesa Lo material Este edificio Algún día se va a quedar acá Mi herencia es el Ahora Transpol Tú puedes decir Bueno Usted viene de los levitas Sí, etc Pon mucha atención Tú también eres levitas Ahora Dice que nos hizo Lo voy a decir tal como viene En las Biblias Para que se entienda Sacerdotes, profetas y reyes Juanín Nabín Malajín Reyes Entonces Si ya eres levita Tu herencia es Yahshua Si ya Ya crees que Él es el Adón Y le obedeces Entonces tu herencia es Yahshua Ya no estoy pensando Una camioneta Una casota ¿Me doy a entender? Nuestra herencia es Él Aleluya Esta es una característica Del salvo Ahora En el Brijabashah Nuestra herencia es Él Bendito es Él Número nueve Característica de un salvo Dejó Todos Todos Subraya todos Sus pecados pasados Dejó Todos Sus pecados pasados No añora El pecado No añora Sus asquerosidades Pasadas Las aborrece Y no añora Los falsos Amigos Porque eran falsos No eran verdaderos Los verdaderos Solamente los hermanos En Yahshua Los ají No añora El pecado No añora Los falsos amigos No añora La televisión No añora La música mundana No añora Las camisetas asquerosas Que se ponían Y las minifaltas asquerosas Que se ponían No añora eso Eso lo quemó Ya quemó El pecado Pero aquel Escucha bien Que añora Cuando mandamos A los ancianos Una persona dice Bueno y si yo quiero ser congregante De acá De gozo y paz Perfecto Estas son las condiciones Que marca Yahshua Jamashia Arrepentirte de tus pecados Apartarte de tus pecados Hacer liberación Se te ora Se ora por ti Se te unge con aceite Para que seas restaurado Sanado De tus heridas Del alma O del cuerpo Se manda un anciano Para que saques Todo anatema De la casa Deuteronomio 7 25 y 26 Que no añoremos Nada Del oro De la plata De los ídolos Pero cuando va Un anciano Y dice Es que esta camiseta Es que este Este regalito La persona No es salva Todavía Está añorando La persona Salva No Piensa Dejó todos Sus pecados Y no Añora El pecado No lo quiere Lo aborrece Y aborrece Las cosas Que le hacían pecar Como la televisión Como la música mundana Como las minifaldas Como toda esa porquería Del diablo Ahora Deja totalmente A los falsos amigos Y entonces Busca a los hermanos De la congregación Vamos a 2 Corintios Por favor Aleluya 2 Corintios Capítulo 5 Verso 17 2 Corintios Capítulo 5 Verso 17 Cuando lo tengas Me dices Un homen Fuerte Y te gozas Porque es Shabbat Y si estás recrobado A prueba Y rápido Porque el tiempo Ya se viene encima ¿Quién tiene 2 Corintios Capítulo 5 Verso 17 De modo que si alguno Está en Mashiach Yashua Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Aquí todas son hechas Nuevas A ver Todos y fuerte Amén Aleluya Pero si todo el tiempo Ya La hermanita Mesiánica Con su parojeo Esa es una hija Esa es una hija del diablo No se sabe vestir No quiere dejar su concupiscencia Todo el tiempo Se le tiene que Tiene un espíritu demoníaco De rebeldía No es salva Aunque venga a danzar No es salva Aquí dice que todo pasó Se entiende Yo creo que el español Se entiende bastante claro No estamos hablando En hebreo O en iris Estamos hablando en español Entendemos bien el español La falda larga Es falda larga Y se acabó ¿O hay algún inconveniente? O hay No le entiendo ¿Cómo es falda larga? Por favor Pero todo Cada 8 días Saquen esa hermana Por favor Saquen esa otra Saquen a la otra Caray ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las cosas viejas No han pasado Y te vas a ir al infierno Con tu faldita del diablo O enseñando tus brazos Dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Mashiach Ya es una nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Sí, está claro Así, ¿verdad? Aquí todas son hechas Nuevas A ver, todos Bien fuerte Varones también Los quiero oír Amén Aleluya ¿Está claro? ¿Está claro? Amén Ahora vamos a Romanos Por favor Romanos 6 Verso 3 Romanos capítulo 6 Verso 3 Realmente lo que es el Tevilá Tiene más profundidad Eso lo voy a administrar aparte Pero quiero Romanos 6 Verso 3 ¿Quién tiene Romanos capítulo 6? Perdón Mister Meot Mister Meot Mister Meot Discúlpeme mucho Vamos a Primera de Kefas 4 Primera de Kefas 4 Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 13 Aleluya ¿Quién tiene Primera de Pedro? Capítulo 4 Verso 13 ¿Lo tienen? Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua Hamashia Para que también En la revelación de su majestad De su gloria Os gocéis con gran alegría Es decir Las bodas La gatuná El encuentro El nazal En las nubes Con Yahshua Hamashia A ver todos El 13 Amén ¿Tú crees que alguien? A ver Pongan mucha atención Porque esto es muy grave Parece cosa vacilera Pero no lo es Es muy grave El tema de la salvación Es lo más importante ¿Tú crees que alguien Que tenga espíritu del rebeldía Ahí Hermanita Algún día Vaya Pensemos con la cabeza Algún día Ella va a ser Rescatada Para casarse con Yahshua No No Ni lo pienses Y tú varón Igual Si sigues de rebelde Para los que son rebeldes Yo sé que hay mucho Kadoshin acá Muchos santos acá Muchos kadoshod acá Muchos santos acá Pero no es así Amado No es así Quítate Todo lo que te enseñaron En el cristianismo Quítate Todo lo que te enseñaron En el cristianismo De donde vengas De la bautista De la presbiteriana De la anglicana De los mormones De testigos De Jehová Bautistas Pentecostales De todos Quítate eso No es así Característica Característica del salvo La carne No lo vence Para pecar La carne No lo vence Para pecar La carne No lo vence Para pecar Ese es el número 10 La carne La carne No lo vence Pero los vence Qué tremendo Y el que está en Malchut Ni siente los deseos El que está en Mishma Ese siente los deseos Pero los vence Porque ya está en Mishma Un alma que escucha Y obedece Aunque esté en Mishma Uno El salvo Siente los deseos Pero los vence Ya no está en Nefesh Ahí tienen los 41 temas Del alma y el cuerpo Bendito es Mishma La gloria es para él Pero el que está en Mishma Uno Ese siente los deseos Los vence El que está en Mishma Dos Siente los deseos Los vence más El que está en Mishma Tres Pero la persona Que está en Mishma Uno Ya salva El que está en Malchut Ese ya Está en otro plan espiritual Ese ya está En otro plan espiritual Ya Ese ya está muy allá Bendito es el Eterno Entonces El salvo Siente los deseos Los vence Ahora ¿Cómo vive? Vive recta Y santamente No le pongas Que duchadín O algo así No, no, no Ponlo en español Por favor ahora Vive recta Y santamente Así vive un salvo Una salva Recta Y santamente Gálatas Capítulo 5 Verso 24 Gálatas 5 Verso 24 Aleluya ¿Quién tiene Gálatas 5 Verso 24? Vamos para allá Los espero tantito Gálatas 5 Verso 24 ¿Tú eres de Mashiach O del diablo? No se oye ¿Tú eres de Mashiach Yashua o del diablo? A ver Ahora Vamos a ver Si es cierto ¿Quién tiene Gálatas 5 Verso 24 Pero los que son De Yashua o Mashiach Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Ahí está ¿Cómo dice el 24? Todos Amén Fuerte Amén Más fuerte Y con gozo Aleluya Ese ya está En Isma Ya Se acabó El pecado Santidad Aleluya Santidad Total Amén Amén Ahora Vamos a hacer algo Terminando la grabación Ahora vamos a Romanos 6 Romanos 6 Romanos 6 Verso 23 Perdón Romanos 6 Verso 3 La cita que les estaba ayudando Hace ratito Equivocadamente Ahora vamos a la correcta Romanos 6 Verso 3 Y con esta cita Terminamos El día de hoy Romanos 6 Verso 3 Si lo tienen O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Yahshua Hamashia Hemos sido bautizados En su muerte A ver todos Comen ¿Qué significa su muerte? La muerte al pecado Él no tenía pecado Él se hizo pecado Por nosotros ¿Se entiende? Entonces ya no tenemos Ya no seguimos Los deseos de nuestra carne Dice el 4 Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que Como Mashiach Resucitó de los muertos Por la gloria del Abba Así también nosotros Andemos en vida Nueva A ver Entonces el 4 Y bien fuerte Amén Vida nueva Vida nueva No todos los Cada 8 días Hermana La falta más corta Hermana La falta más corta Eso no es vida nueva Sigue siendo una prostituta Perdóname Perdóname No hay otra manera Más clara de hablar Perdóname Quiere enseñar las piernas Es un espíritu De lujuria ¿Se entiende? Es claro ¿Verdad? Aquí se ministra así No hay otra forma De ministrar Igual para el varón Nada de camisas abiertas Nada Todo ya murió eso Toda esa esclerosidad Ya murió Vida nueva Dice el 5 Porque si fuimos plantados Juntamente con él En la semejanza De su muerte Así también lo seremos En la de su resurrección Aleluya Entonces sí Seremos rescatados Después de la tribulación Si sobrevivimos ¿Eh? Y antes de la ira Y si la cosa Se va a poner tan fuerte La cosa se va a poner Tan fuerte Más bien afirmativo Tenemos que estar Bajo el talib Yashon HaMashiach Aleluya Ahora De parte de esta Queguilajana De Shalom Le deseamos Shalom Obrajot Y tendrá usted La segunda parte De este tema De las características Del salvo Según la bendita Tanaj Shalom Obrajot Homero Yashon HaMashiach Yashon HaMashiach